¿Buscas vuelos económicos? Aquí te mostraremos las aerolíneas más baratas de la historia. Empieza con Ryanair, posiblemente una de las aerolíneas más baratas de la historia. Ryanair ha ofrecido vuelos dentro de Europa por tan solo 5, 10 euros durante promociones especiales. Sin embargo, los precios más comunes oscilan entre 20 y 100 euros. En la segunda posición, EasyJet, los vuelos dentro de Europa suelen costar entre 20 y 100 euros para rutas más populares, aunque los precios pueden ser más altos para rutas menos comunes o durante períodos de alta demanda. Tercera posición, contamos con Southwest Airlines, pionera en tarifas bajas. Su política de bolsillos felices. Los vuelos domésticos en Estados Unidos pueden empezar desde aproximadamente 49 dólares durante ofertas especiales, aunque los precios más típicos oscilan entre 100 y 500 dólares. En la cuarta posición, AirAsia, que no se queda atrás. Los vuelos domésticos en países como Malasia y Tailandia pueden costar tan poco como 15 dólares estadounidenses. Los vuelos internacionales dentro de Asia pueden costar desde 50 hasta varios cientos de dólares. La quinta, Wizz Air. Los vuelos dentro de Europa pueden variar de 10 a 100 euros, dependiendo de varios factores como la antelación con la que se hagan las reservas y la ruta específica. En la número 6 está Spirit Airlines. Los vuelos domésticos en EEU pueden oscilar desde 25 dólares estadounidenses para rutas muy cortas hasta varios cientos para rutas más largas, sin contar las tarifas y cargos adicionales. En la 7, Norwegian Air. Antes de sus problemas financieros, los vuelos transatlánticos podían costar tan solo 100, 200 dólares estadounidenses de un solo trayecto durante ofertas especiales. En la 8, WELIN. Los precios para vuelos cortos en Europa pueden oscilar desde 20 hasta 100 euros, dependiendo de la ruta y la antelación con la que se reserve el vuelo. En la posición 9, Indigo Airlines. Los vuelos internos en la India con Indigo pueden empezar desde tan solo 2,000. 3,000 rupias indias, aproximadamente 25, 40 dólares estadounidenses durante promociones. Finalmente, Jetstar. Los precios para vuelos domésticos en Australia pueden empezar tan bajos como 30, 50 dólares australianos para rutas cortas durante ofertas especiales. Los vuelos internacionales en Asia pueden variar, pero suelen ser competitivos. Con estas aerolíneas, viajar ya dejo de ser será un lujo.